Los motivos para celebrar son muchos. Todo un orgullo para la barra más fiel del fútbol nacional. Después de 11 años, los leones vuelven a levantar una copa de nuestro fútbol. JUS FC felicita al Plaza Amador, campeón del torneo clausura 2016 de la Liga Cableonda LPF. JUS FC, fanáticos del gol.